...se suspende y prueba desde afuera Pepe... ...con Emanuel Ginóbili abierto para Pepe, se levanta, es para tres... ...triple, bosta... ...cinta a cinco, en Argentina, round de estudio hasta acá, viene Oberto, quedó abierto en el fondo... ...bostea Oberto, ahora le hace a Cortina Ginóbili, para adentro, más nudoble... ...se fue abierto, eh... ...eh, claro, hay mucho fuego a la vista... ...adentro, Oberto doble, tremendo... ...ciana, ya volvemos con el básquetbol que sigue ganando la Grecia... ...dieciséis a diez... ...está ganando la Argentina, el pase para Fabricio, Oberto... ...vamos, Fabri es doble... ...9,4 de promedio, lleva Luis... ...Volkovisky para tres, triple del coño... ...Montequia, la Cortina es de Escola, al borde de la caminata, Oberto y el doble... ...para el equipo argentino, el pase salteando uno, para Montequia de frente, Alejandro otra vez para tres, triple, ahora sí... ...la tiene... ...Ginóbili, ahora sí, doble del mano... ...y que evidentemente lo está manteniendo, o sea, le está conveniendo un partido de marcador bajo, un gran costa a costa de... ...hace falta que el equipo regrese al nivel del primer cuarto, bien por Germán... ...el doble de Argentina, que nazca acá, va Pepe Sánchez para Escola, Luisito para adentro, doble... ...49-41, Germán queda mano a mano con el Vertis, para afuera para Pepe, otra vez con Germán, gira Walter, prueba y es doble... ...aposte para Escola, afuera para Pepe, a trabajar con la cortina, rompe Pepe por el medio, vamos para adentro... ...Bolazo... ...vale, vale, va a trabajar este balón, por tres está ganando Grecia, vamos a acercarnos... ...Pepe Sánchez, adentro la pelota para Escola, el contra cuatro, afuera para Pepe, de frente por el empate... ...Bolazo... ...para Montequia, adentro para Fabricio, cinco segundos para tirar, Fabricio... ...la pelota para Escola, el frente por dos, Argentina, ocho, diez para el final... ...adentro para Escola, gira hacia el aro, Luis Escola, lo defienden bien, va para adentro Germán, Walter, 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 doble... ...el gran robo, vamos, cinco contra uno, adentro, Montequia, la bandeja, cómodo, Alejandro, doble... ...Montequia, Escola, sigue Luis, gira, busca con el ganchito, doble... ...sigue Montequia, y Pudice, heredó la marca, adentro para Oberto, que había quedado marcado por Papa Lucas... ...sigue Montequia, gira y prueba para dos, Montequia, doble...